Hola, bienvenidos a este canal de YouTube. Hoy vamos a reflexionar el evangelio de este domingo 11 del tiempo ordinario. En el video de hoy vamos a profundizar en las lecturas litúrgicas de este domingo, que nos ofrecen mensajes de esperanza, fe y promesa de un reino universal bajo el reinado del Mesías. Comenzamos con la primera lectura del libro de Ezequiel, donde el profeta nos narra la inminente caída de Jerusalén, una ciudad que ha sido centro de fe y cultura para el pueblo de Israel. Sin embargo, Ezequiel no solo se enfoca en la destrucción, sino que también nos ofrece una visión esperanzadora del futuro. Nos habla de la instauración de un reino universal que será levantado por el Mesías prometido. Esta profecía no solo refleja un mensaje de juicio, sino también de restauración y renovación, una promesa divina que se extiende más allá de las fronteras de Jerusalén para abarcar a toda la humanidad. Nuestra segunda lectura, tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, aquí el apóstol Pablo nos comparte su profunda convicción de vivir siempre para agradar al Señor. Nos habla de su confianza y valentía al enfrentar el juicio divino, sabiendo que su vida está guiada por su deseo constante de cumplir la voluntad de Dios. Pablo nos recuerda que al vivir con esta prioridad no hay temor en presentarse ante el Señor, porque nuestras acciones y decisiones están alineadas con su voluntad. Y finalmente, en el Evangelio de este domingo, según San Marcos, Jesús nos presenta dos parábolas que ilustran el crecimiento constante y misterioso del reino de Dios. A través de la parábola de la semilla que crece por sí sola y la del grano de mostaza, Jesús nos enseña que el reino de Dios comienza con pequeños y aparentemente insignificantes comienzos. Pero gracias a la intervención divina, crece y se expande de manera sorprendente e imparable. Estas parábolas nos invitan a confiar en el poder transformador de Dios y en su capacidad para hacer grandes cosas a partir de lo pequeño y humilde. Acompáñennos en este recorrido por las escrituras donde exploraremos más a fondo estos mensajes de esperanza, fe y promesa divina. No olviden suscribirse a este canal, darle like a este video y compartirlo con sus seres queridos. Comencemos. La parábola del grano de mostaza La parábola del grano de mostaza responde a una pregunta fundamental. ¿Puede realmente crecer el reino de Dios a partir de comienzos tan humildes? La respuesta de Marco es clara y muy esperanzadora. Sí, la pequeña comunidad de discípulos puede de hecho convertirse en un reino grandioso. Al igual que la primera parábola en la que la semilla crece por sí sola, esta también nos ofrece un mensaje alentador sobre el potencial de lo pequeño. Parece ser que la vida, en su sabiduría, tiende a iniciar grandes cosas a partir de lo diminuto. Y aquí es donde a menudo erramos, porque nos impresionamos demasiado con lo grandioso y solemos despreciar lo pequeño. Sin embargo, consideremos el átomo la unidad más pequeña de la materia y sin embargo contiene una energía inmensa. Muchos grandes logros y empresas comienzan de manera muy pequeña y a menudo oculta. Pensemos en ejemplos cotidianos. Un edificio se comienza colocando en primer lugar un ladrillo sobre otro. Un libro se escribe empezando con una palabra en una página. Un largo viaje comienza con un solo paso. Un incendio forestal puede iniciarse con una simple chispa. Un gran roble crece a partir de una pequeña bellota. Un río caudaloso tiene su origen en un pequeño manantial. Y una amistad duradera puede surgir de un encuentro casual. Las cosas que poseen una integridad y verdad genuinas siempre parecen comenzar de manera humilde. Las semillas necesitan la oscuridad, el aislamiento y la cobertura de la tierra para poder comenzar la germinación. Por lo tanto, que algo comience de forma pequeña, oculta y anónima es de hecho una ventaja. Esto le permite desarrollarse lejos del ojo público, sin presiones ni cargas de expectativas. Puede crecer a su propio ritmo, sin apuros. La prisa arruina muchas cosas. De ahí la importancia de los comienzos y de cuidar las cosas en sus inicios. Si deseamos que un adulto se desarrolle bien, debemos cuidar a ese niño o niña. Ignorar lo pequeño es hacerlo a nuestro propio riesgo. Las traiciones más profundas y con mayores consecuencias no comienzan de manera obvia o dramática. Comienzan humildemente y sin ostentación. Para dar su amargo fruto en la madurez. Ascendemos a las alturas o caemos en los abismos un paso a la vez. El verdadero sabor de la vida no se obtiene de las cosas grandes, sino de las pequeñas. Para poder degustar, por ejemplo, un buen vino, el catador necesita solo un sorbo. Los malos hábitos y las enfermedades se apoderan de nosotros lentamente y en pequeños pasos. El primer paso puede parecer insignificante. Un techo gotea por la falta de un puñado de paja. El hecho de que hoy no podamos recorrer una milla no debería detenernos de avanzar un solo paso. Las grandes cosas no se logran de golpe, sino a través de una serie de pequeños pasos dados con el tiempo. Nuestras vidas están hechas de pequeñas cosas. Pequeños actos, pequeños eventos y así sucesivamente. Si hay algo que deseamos hacer, no debemos vacilar ni pensar demasiado. Comencemos, aunque sea de manera pequeña. Demos un paso, cantemos una semilla. Y como nos dice Van Gogh, lo único que se acumula a la larga es el modesto trabajo de cada día. ¡Gracias!